¿Qué es el mundo de las relaciones personales entre los menores en Internet? Las relaciones y el mundo de las relaciones personales entre los menores en Internet requiere de mucho trabajo porque es un mundo, es un entorno en el que no existe prácticamente el lenguaje no verbal, que es una parte muy importante del lenguaje que nos permite identificar cuál es la intencionalidad de la persona con la que estamos hablando, con qué finalidad nos hace un comentario determinado o simplemente las caras que ponen, etc. Pero es verdad que se están desarrollando y se han desarrollado ya herramientas que permiten llevar a cabo una comunicación online mucho más rica y al margen de malentendidos. Y una de las cuestiones importantes que se manejan son los emoticonos. Tenemos muchos estudios realizados en distintos países en los que se ha estudiado cómo funciona el cerebro y cómo se activa. También se observa el mismo funcionamiento del cerebro cuando se está viendo un emoticono que sonríe, o un emoticono enfadado y enrojecido por la cólera, o un emoticono de una carita llorando. Es decir, que los emoticonos sí que son capaces de facilitar que la persona interprete correctamente cuál es la intencionalidad o la emoción que transmite la otra persona que pone un mensaje. Cuando no los utilizamos es cuando llegan los malentendidos, es cuando la gente no sabe si lo estás diciendo en serio o no, o pueden malinterpretar o tú has expresado mal lo que estabas diciendo. Es muy importante explicarles cuestiones básicas que van desde cómo escribes los mensajes. La otra persona no está viendo tu cara. En Internet hay una serie de códigos. Por ejemplo, si tú escribes un mensaje utilizando solamente letras mayúsculas, para la otra persona es como si estuvieras gritando. Es decir, estás subiendo el tono de lo que estás diciendo y lo puede interpretar como algo amenazante o como algo insultante cuando tú simplemente pensabas que estabas poniéndolo de una forma más clara. Es decir, que tenemos muchas cuestiones para las que no estamos preparados, en las que el lenguaje que se utiliza en Internet no es el mismo que se utiliza afuera y no tenemos los elementos a veces necesarios para expresarnos correctamente. ¡Gracias! ¡Gracias!